Bueno, es que quiero conocer como día a día yo me maquillo, como uso mis maquillajes para mis videos. Para empezar, hidrato la cara. Vamos a hidratar la cara. Ya una vez hidratada mi cara, me empiezo a poner mi base. Yo uso la de Rebron, la 2.0, la igual, que es la que me queda a mí. Mi mano. Con golpecitos. Yo te hacerlo circular, para que no se vean rayones. La esponja está muy grande y no lo quiero hacer con la esponja. Tengo una esponja especial para esto, pero me gusta más hacerlo con esta. Con las noches es más fácil, pero un chiquito intentarlo con esto. Cuello, para que se vea igual al rostro. Me dio parte de mi cuello, no tengo blanco. Esa es pequeña. Me puse mi base, mi base correctora abajo. Uso esta otra base, que es para dar de color, de color de mi pie. Que también es, es más difícil, profundo, en 20 también. Me lo pongo en mi mano y me lo unto. Pero este me lo poniendo así. Una vez que ya lo tengo en mi rostro, con golpecitos. Voy a tratar. Yo como mis maquillajes son demasiado blancos, los mezclo con ese color escuro para que quede el color de mi pie. Después de que me puse el otro color mate para mi pie, uso el de MAC este. Este es más oscuro, para que quede el color de mi pie. Y ese ya es una que ya se le quiero. Igual, me lo pongo en las manos. Y lo empiezo a arrastrar. Acá no es el color de mi pie. Y así es como yo aplico mis rases. Antes de hacer las ondas y antes de hacer todos los ojos. Y los iluminados, así es como yo preparo mi rostro. Si pueden notar, queda el color de mi pie. Y es como yo preparo mi cara. En este segundo video les voy a enseñar como me aplico yo, lo que son los iluminadores. Que son estos. Son mis rostros. Y yo tengo ya mi cabello preparado con las bases, que es lo que se hace en el primer video. Y en este segundo video, yo lo que hago. Lo que hago es lo que le coloco a arrastro, lo que empiezo. A mi fondo, a ver. Esos para darle. Esos para darle. Otros usan barras. Ambarra. A mi me gusta, solo un polvo. Aquí es para darle la figura a mi rostro. Hacerla un poquito más alargada. Ahorita les voy a enseñar como. Es que aquí queda un rostro. Una vez ya te haya puesto el tono café. En mi iluminador. Es que es para esta zona de aquí. Es para esta de aquí. Yo lo explico. Mi arriba hacia abajo. Me monto del lado del ojo. Tal vez por mis lamparitas no se note mucho. Porque tengo el lado aquí en frente. Me monto del lado de aquí. No se ve mucho, se ve muy natural Si puedes notar Todo me lo hago así con la Con los manos Yo he visto que mucha gente se ve hace con las tomas Con la brocha, pero yo me gusta Para que quede con gotes que quede bien marcadas Me pongo si me terminó, porque va aquí Si no se pueden, me parece que la gente se quiera respingar con un bolito aquí Me gusta que se ve así Así, para que oye Si no se ve bien Si me notas, me saco aquí Si no se ve bien Si Si es que la maquillaje les gusta que les quede marcado A mí no me gusta que me quede tan marca Que sería natural, sería nada más yo creo que es la color de ganas Así, vamos a ver el poquito más Vamos a ponerse el control de nuestros ojos Que sería luminoso Bueno, les quiero mostrar cómo voy a poner mi ropa Que yo uso este Bueno, uso de varios colores, pero más bien es esta receta Como va a ser un maquillaje Un poco bajito, no tan, tan, ya no quiero Lo que hago, mido mi nariz Y sé que ahí, más arrasado para arriba Hago pesitos Que se vea un poquito natural de las mejillas Que no se vea que es cual A base de rubor Yo me lo pongo en el medio del iluminador Brilloso y del iluminador café A esta altura, mido otra vez a esta lado Y así que de ese lado, vaya igual que del otro lado Le pongo el rango de mi nariz Y así es como yo me pongo mis rubores y mis iluminadores Mi tercer maquillaje es parte para que vean cómo me hago las cejas y los ojos Y así es como yo me pongo el rango de mi nariz Y así es como yo me pongo el rango de mi nariz